Hoy, Scrain Noruego. Comenzamos. Cortamos unas aceitunas negras y las deshidratamos en el microondas. Mientras tanto, cogemos este maravilloso bacalao y sacamos un buen trozo. Lo confitamos en aceite de oliva virgen extra con 3 dientes de ajo. Sacamos las aceitunas deshidratadas, dejamos enfriar y con ayuda de un mortero o batidora, la dejamos con una textura como la tierra. La ponemos en la base del plato. Encima, nuestro Scrain Noruego. Acompañamos con puré de patata, el ajo confitado, perejil y ahora pon el mantel en la mesa, que toca disfrutar.